Más información www.mesmerism.info Fue el primer árbol que yo sembré aquí cuando me mudé para que me le diera sombra a la casa y vinieran aves, porque yo sé que a las aves les gustaba mucho lo que es la semilla, la fruta del ponací. Pero un buen día llegó el zunzuncito, llegó el colibí y se quedaron aquí en casa. Se hicieron amigos míos y nos hicimos amigos y vienen a visitarme todos los días. Vamos. ¿Usted no es capaz de imaginar eso? Las cosas lindas que he vivido, las cosas que tengo. La idea de estos proyectos es conservar la especie, que se incremente y que se siga conservando en las áreas de las sienes de zapata, que no desaparezca de aquí. A mí siempre, yo voy muy temprano a poco a buscar los pies. Gracias. Gracias.